triste y lamentable situación la que estamos viviendo en este momento llevo más de dos horas aquí haciendo la fila en el trancón, respetando el trancón no queriéndome pasar por encima de todo el mundo tengo un asunto muy importante que atender en Macanal, Garaguay, Guateque pero ha sido imposible porque la vida está terrible como lo repito llevo más de dos horas aquí en este trancón y mi pregunta es hoy ¿dónde están nuestros representantes a la Cámara y nuestros senadores que no han hecho absolutamente nada por esta vía? ¿dónde está la concesión del CISGA que tampoco hace nada por permitirnos que la vía se haga medianamente transitable para todos? ¿acaso queremos más de lo mismo? pensemos con cabeza fría, ¿qué queremos para los próximos cuatro años? como lo podemos ver estamos apostados a un lado de la vía como cualquier ser humano que respeta a los demás esperando el turno para poder continuar un abrazo un abrazo un abrazo un abrazo